Dos pelados universidad, Diego y Mil y listos a estudiar. Ciencias de la parándula, momento de cursar, tenés que adivinar. ¿Quién es el famoso mascota y familiar? Si no para mañana tenés que investigar. ¡Yeah! Hola profe. Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. La verdad que contento. ¿Agradecido? Sí, agradecido de estudiar Navarrete. Quizás uno de los motivos por el cual me anoté en esta universidad fue por Navarrete. Yo sabía que se da esta materia. Sí, lo que pasa es que al ser una materia tan popular, yo tengo la vara muy alta porque la verdad que tengo como mil alumnos que dan Navarrete. Entonces he visto de todo y he visto algunos que han dado cátedra, pero de manera increíble. Espero estar a la altura de un Navarrete que tiene a este papá. Sí. ¡Uh! ¡Buen papá! ¡Buen papá! ¡Buen papá! Ahí en la cara del padre veo a Navarrete, ¿no? Sí. Ese bigote es muy bueno. Él lo sostiene desde hace 60 años ese bigote. ¿Suma el bigote del papá de Navarrete, por favor? Eh... ¿Diapositero? Un zoom, un zoom, diapositero. ¿Los hijos ahí atrás de Navarrete? Sí, un zoom, un zoom, un zoom. Mire eso, profe. O sea, está cortado abajo. Parece como si fuera un actor de una comedia de los ochentas. Sí, sí. Pero no, no es cierto. Podría estar en la truque de Olmedo, por ejemplo, como actor secundario. No tiene ese costado artístico. No sé igual de qué laburó. Sí, esos tres son los hijos de Navarrete. Sí. Estamos seguros de eso. Sí, porque dice, qué feliz que te veo con tus nietos. Está bien, pero pueden ser que no sean los hijos de él. Pueden ser un sobrino de Navarrete, en este caso. El que tiene el pelo largo, con raya al costado, es el hijo. Los otros no. Ah, ah, ah. ¿Tiene un hijo solo, Navarrete? Sí. Usted no me está mintiendo, ¿no? No, sí. Está ahí en... Pero usted sabe. No, está bien, porque hace dos minutos me dijo que eran los tres hijos, ahora me dice... No, 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 nieto, nieto. Nieto, nieto, nieto. La mamá de Navarrete. De acá tiene Navarrete también, ¿eh? Es importante ver los orígenes. ¡Oh! Ahí está. Acá no veo a Navarrete en esa madre. ¿Qué tiene Navarrete de su mamá? La nariz. La nariz. Para mí hay una nariz navarreteana ahí. Sí, achatada. Y veo el histrionismo, tal vez. Puede ser. Sí, una señora muy feliz, muy alegre, con unos farolazos. Suma al ojo de la madre de Navarrete, por favor, diapositero. ¿Qué bronca da? Gracias. O que debe dar... Qué hojas. Cuando uno de tus progenitores tiene esos hojasos y vos no los heredaste. Sí, sí. Pero bueno, heredó el alma, que es lo más importante, ¿no? No, lo más importante es tener buenos faroles, después el alma. Y después Navarrete se encuentra casi de casualidad con el éxito, ¿no? Porque, bueno, lo mandan ahí a cámara, cuando él estaba atrás, de Entinelli, y explota. Sí. Explota un día para el otro, ¿no? Sí. Él contó en una entrevista íntima con Anabel Ascar, entrevista que dura una hora quince, se lo digo porque... Sí. Hay que escrolear una hora quince. ¿La anduvo picoteando? La picoteé. Hasta que en un momento digo, bingo. Cuenta cómo fue él, cómo fue para él la fama. Cómo lo absorbió. Raro debe ser para una persona así, que no está acostumbrado. Mire, pero... Que no lo buscó. ¿Cómo lo llevaste emocionalmente, Entinelli? Fue complicado. Fue complicado. ¿Complicado? Sí, porque es como un balde de agua fría. ¿Cómo? Uno no está preparado para eso. Pero pará. Ah, pero... Hay que tener los pies muy sobre la tierra. ¿Pero no? ¿Qué? ¿Y complicado en qué? Sos Navarrete. Ah, 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 bien. Bien. ¿Sos Navarrete? Exposición. Perdés la libertad. Exactamente. ¿Pero? ¿Sos Navarrete? No puedes hacer nada, tienes que portar bien, no puedes... Sí, eso sí. Olvidate. Olvidate. Uy, lo que dijo Navarrete. No, pasar un semáforo en rojo. Te cambia totalmente la vida. Es lo que me pasó a mí. ¿Para bien o para mal? Para mal. Para mal la respuesta. ¿A qué lado lo veas? No, pero... Yo soy un tipo normal, sigo siendo la misma persona. ¿Sí? El mismo Navarrete. A pesar de todo. De lo que... Ya está, está ahí bien. Sí. Me sorprende igual que uno cierra los ojos y no le decís el nombre y decís ¿Está hablando Messi? Sí. ¿Quién es esta persona que le pesa tanto la fama? Sí. No, es Navarrete. Cuando dice un baldazo a agua fría es negativo. El baldazo a agua fría no es positivo nunca. A él no le gustó y le gustó. Fueron las dos cosas, profe. La verdad. A mí me parece que le encantó. Y él no es simplemente ese hombre que se puso esos tacos aguja en lo de Tinelli. Que corrió esa carrera. Exacto. En Instagram hace una cosa muy buena que no hace nadie. Estos juegos. De pronto... No, esto era, profe. No. Ah, no, no. No. Esto tenía lo de los juegos, ¿sí? Este es el... Ah, le pifié. A ver, el otro link. El que sigue. El que sigue. Eso era otra cosa. El alumno, pero... Estos juegos. Ahí está. Ah, bueno, pero el alumno está trastabillando usted, ¿eh? No, fue el diapositero. Que... Tenés que decir quién es. Entonces, Mar y Rosenfeld, una araña, ¿entendés? Todo esto y al final llegás a un hombre. Mar y Rosenfeld. Mar y... Mariana... ¿Cómo? Porque llama Ana. Ah, Mariana... Mariana, eh... Sol... Solcinta... Semilla. Solcinta, no. Uy, no. No sé, pero tiene un montón de estas. ¿Y hay una resolución de esto? Bueno, la gente no lo sacó porque participaron dos. El mismo participó. ¿Y no lo dice después cuál es la resolución? Ahí dice, a ver, arriba, ¿qué le dice la persona? Dice, los últimos con semilla, o sea, semilla... Están todos perdidos, ¿no? Pero bueno, esto hace Navarrete, que tiene mil de estas, ¿eh? Ay, pero quiero ver, ¿qué es esto? Ahí dice, Mariana Fabiani. ¿Fa? Sí. ¿Bi? Porque es una cinta bifaz. ¿Fa-bi? Y Anís. ¿O es Anís? Anís. Mariana Fabiana. Mariana. Ah, y una gran nieta porque es la nieta de... Ahí está. Mariano Mores. En esta anda en Instagram. Está bien. Divierte a la gente. Uf. Después. Ahí me voló la bocha. Para ir cerrando. Muéstrame un gol. No. Muéstrame el gol que hizo. Eso lo vieron todos, profe. ¿Qué quiere? ¿Qué gol? Hace un gol medio de taco una vez, alumno. Bueno, le muestro las canastitas, ¿qué hace él? Ah, bueno, muéstrame las canastitas. Canastitas caseras. De hecho, de jamón y queso... De hecho, siempre en la familia le piden, hacete las canastitas. Esto no lo vende. Esto es tipo... Esto de él. No, claro. Uy. Esto es como una empanada, pero de Champions League. Sí. O sea, abierta como para no tener la duda de qué es. Jamoncito y queso ahí bien cuadradito. Y el otro, los de la izquierda, son medio vegetarianos. Con el sello de Navarrete. Y para finalizar, algo que ya habíamos visto un poquito. Él tiene una manera de hacer chivos rarísima. Porque primero no le pongas play, ponelo. Porque es Navarrete. Ves que a la derecha no hay nada. Está blanco. No arrobó a nadie. Sí. No hay comentarios. No puso nada. Y ponéle play. Entonces lo que hace es esto. Le mandan algo. Y le mete la musiquita. Una edición espectacular. 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 Es una nueva forma de chiviar, ¿no? Esto es el Mundial de Chivos. Sí. Profe. Es el Mundial de Chivos. Sí. Rompe todo. Es del año pasado, así que no compite. Pero bueno, Navarrete. Sí. ¿Qué no hice, profe? No, hizo todo bien. Lo que pasa es que estamos en un problema en la facultad. Rubén Jalú renunció. Así que no tengo... No hay diploma. Renunciaron todos. Tengo diploma para darle, alumno. Bueno. Después hacemos nosotros el diploma. Yo le digo que aprobó. Bien, bien. Vaya después a la administración y no sé cuándo le vamos a dar el diploma. Pero usted vaya ya a la administración. Esto hay que resolverlo. Sobre todo lo del diploma, me parece. Alumno. Dos de estas tres. Dos nombres de estas tres. ¡Ay, no! Dos, no las tres, es dos. Con dos aprueba. No, no. Pero bueno, son las hijas de Federico y Cintia Fernández. Va a tener que estudiar para mañana, ¿eh? Sí, no, no, no. ¿Saman hijas? Sí, muy bravas. La más chiquita y la más brava de las tres. ¿Qué se llama? No, 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 no. No tengo ninguno, pero no me acerco ni a... Uy, ni siquiera dice bien las cosas, porque la más chiquita... La más chiquita y la más abandija. Ah, bueno, está bien. A ver. No, no tengo, no tengo. No tengo, no tengo... ¡Ay, Charis! Charis, Francesca y Vela. Para mañana me va a tener que estudiar a estas tres lindas. La verdad que me hago lo que estoy mal, pero me encanta esto que tengo que hacer. Es linda. Recuerdo que en un pelotero desataron el infierno, profe. ¿Y esto? Esto es para cumplir, porque yo quería que saquen... ¿Quién es? ¿Quién es esta? ¿Quién es? Ventura, Estelita Ventura. Correcto. Ah, pero es una Estelita Ventura... Jovencísima. ...hace unos diez años, antes de debutar, me parece, en teatro. Si no me dice... Porque no es Estelita Ventura, tiene un apellido. Si no me dice el apellido... No, es Estelita Ventura. Se la lleva a previa. Pero es Estelita Ventura. Tiene un apellido. No, está bien, pero nunca se la conoce con el apellido. Júdsela, júdsela. Estebanaes. Estelita... Estela Maris Muñoz. ¡Ay, casi! Esta se la lleva a previa, ¿eh? Bueno. Escuche, no hay imagen. ¿Quién habla? Es un personaje. Este es Pichu. ¿Quién es? Es Pichu. ¿Haciendo de quién? Agapito. Correcto. Agapito. Ahí está, Agapito. Agapites. Bien, entonces Agapito no tiene que rendir para mañana. Ay, la puta madre. ¿Tendría que haber dicho cualquier cosa? ¿Tendría que haber dicho, es Leonardo Simons? Así podía seguir hablando de Agapito. No, no tenía tanto Agapito. Pero bueno, mañana entonces tiene que dar a las hijas de Fernández. Y ahora, ahora lo importante. Dale. A vos te gustan mucho los juegos en la televisión. Así que me centré un poquito en eso, ya que no había tantas noticias en un feriado. Entonces. Creo que es lo que más me gusta. Sí, a mí también, porque de hecho está pasando algo en la tele que volvieron los juegos minimalistas. Estamos en la era de oro, la edad de oro de los juegos baratos. Con vasos, con papel higiénico y demás. Y hay un juego que está en el programa de Dida Hermida, que se llama Está en tus manos. Que ya lo habíamos visto. Sí. Y que es el juego de los penales. Un arco con tres agujeros. Sí. Los agujeros de abajo, 250 pesos. El del medio, 500. Qué malaria. ¿Cuánta guita que están poniendo, eh? Encima cuatro intentos. Sí, pero... De pedo llegás a los mil mangos. El tema es la pelota ahí. La pelota dificilísima. Pelota de goma. ¿Cómo se le da a esa bocha? Para mí, se le da de puntín. La única manera de que esa pelota de goma tan livianita vaya recta de puntín, si la querés agarrar... No. Para mí es todo cara interna. No. Es abrazar la pelota con el pie. Pero eso quiso hacer el Turco García, un profesional, la pelota se le fue al cielo. ¿Sabés lo que pasa? Ayer hubo un participante que la rompió toda y que tuvo nivel de primera división. ¿Ah, sí? Tiró cinco veces o cuatro. Descifró el código. El código pelota pulpo de está en tus manos. Y acá tenemos un compiladito de todos los intentos, eh. Tira ahí. ¡No! A Troden. Cara interna. Va a segundo, eh. Tira ahí. ¡No! Sí, cara interna. Impresionante. El Turco García nos rompió todo el decorado el otro día. Bien armado. Ahora hay que remar la soma. Por eso no va a estar tranquilo, mirá. Ahí va. Y... ¡Ah! Pero bien tirado. Otro. Adentro. ¡Ay! Siete cincuenta que tiene ya, me parece. Último tiro. Último. Ahí se estaba cansado. Pero yo si soy Caruso Lombardi... Sí. ...lo llamo. Digo, hola, está en tus manos. ¿Quién es ese? Lo quiero para mi equipo. Para irse. Claro. Por lo menos para que patee los tiros libres y los penales. Entra él. Toda la pelotita parada desde él. Increíble lo que vimos ayer. Las cosas que estamos mostrando. Lo que pasa es que este tipo no tiene que dejar más entrar acá porque les hizo perder como mil pesos a esta producción. Y yo creo que sufrieron con cada intento, ¿no? De este muchacho que, por lo que vemos, es lo que decía yo, ¿no? Cara internísima. ¿Y la señora? ¿Cómo anduvo? No, para los gestos. Igual. No, está bien. La tiene difícil. Seguimos con los juegos. ¿De Edith Armida? ¿Cómo? ¿De Edith Armida? Sí. No, no, nos vamos a las lonjas de arena. Uy, qué lindo. Siempre está Shrek arriba de la lonja. Está Shrek y siempre está jugando Drago y siempre pierde Drago. En este caso, bueno, lo spoileé, pero lo importante es disfrutar. Me contaste el final. Sí, pero es más lindo el camino al final. Ah, bueno. Drago versus Mika Biciconte. Mika Biciconte que estaba jugando ahí. Sí. Mika sale del 9 de jugar ahí con las pelotas y los jabones y se va a jugar con arena con Drago y después... La gente de cosas Barat que está haciendo, pero... Pero bien, muy bien. Junta a la teca. Obvio. Y una competencia alucinante. Duró un montón. ¿Cómo fueron los dos? Porque la otra competencia de arena era tipo un Drago atacando y una Maggie Braby defendiendo. Acá, Drago atacaba y ella contraatacaba con violencia. No, no, no. Mirá esto. Este es un editado, ¿no? Mirá. Oh, ya arrancó con todo. Mirá, mirá, al toque. No se tiene que caer el muñeco. Pero al toque atacó. Hay que ser bien delicado. Van rápido, ¿eh? Van rápido. De producción le dijeron, che, vamos más rápido que esto. Para mí no es de producción. Es ellos. Van tratando de sacar. Es ellos. Obviamente le van achicando la superficie al muñeco. Son dos bestias. Una vez. Sí, sí, son los dos mejores. Son los mejores. Ya la responsabilidad es del otro. Claro. ¿Entiendes? Influye la espátula. Digo, como la raqueta de Federer. El grip. Mirá, fue por el otro lado. Y se la tira. El grip, el agarre, influye mucho. Western, ¿cómo es? Western, ¿no? Western, sí. ¡Ah, no! Mirá este final, ¿eh? Mirá este final, mirá. ¿Lo ves? No, mirá cómo es. No, 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 no. Ah, amigo, qué jueguito te mandaste, Guido, ¿eh? No está sacando nada. No está sacando nada. ¡Ah! ¡No! ¡Se cae, señoras, señores! Punto para Mika Biciconte. Cachaste baile. ¡Bravo! Muy bien. Le baila en la jeta. Con el Shrek. Y lo que me gusta, Biciconte, es que siempre quiere ganar a todo. Por eso la llaman. Recién estaba diciendo, eh, no cortó nada. Sí, sí, competitiva, full. Pero impresionante lo que hizo. Muy guay. Impresionante lo que están haciendo en la televisión. La verdad que me impresiona, pero sí. Bueno, en la misma hora, más o menos en el mismo horario. Marley. No, polémica en el bar. Te sacó del juego. Y viste que estaban todos juntos, como si nada, ¿no? En la mesa, decís. En la mesa. Pero, viste, cuando aparece ya uno desde casa, decís, oh, ¿a quién le agarró COVID, ¿no? ¿Quién apareció? Chiche. No, mirá, mirá. ¿No? Bueno, bueno, muy buenas noches. Hola, Mariano. Sí, sí, sí. Hola, Silvia, hola a todos. Muy buenas noches. Está con bronca, ¿no? Muy buenas noches, país. Muy buenas noches. ¿Y dónde está Ventura? En estudio, en piso. Haciendo lo que corresponde, según el protocolo del canal, cosa que me parece maravilloso. Dio positivo nuestro compañero Horacio, nuestro compañero Horacio Cavac, que estaba a salir al aire. Ahora teníamos un problemita técnico, ojalá que lo podamos resolver, así estamos todos al aire. Y los que estábamos en contacto más estrecho en la mesa, éramos Chiche y yo. Oh, Chiche. Claro, estaba ahí a tiro de piedra Horacio. Chiche igual tiene una vacuna que estaba en prueba. Se dio una china, ¿viste? Sí. Pero no, antes de todo, antes de que venían las vacunas, él había accedido a una prueba en donde te dan un placebo. Entonces, tiene esa historia que no sabe qué le dieron. Ah, igual si te dan el placebo después, cuando tendrás que es placebo, por ley, te dan una vacuna. Ah, ok. Así funcionan esos protocolos. Bueno, de última. Así que tiene una vacuna, aparentemente, ya. Sí. Y la bronca que debe dar, porque no es lo mismo salir de piso, ¿no? Sí. Que salir de tu casa, con los libros atrás, es una incomodidad. No, pero aparte, resignás tu lugar de conductor, porque lo ves a Ventura ahí, y decís, y Ventura está alegre, como diciendo, mirá. Sí, ahora estoy yo acá. Ahora estoy acá, ¿no? Pero bueno. Igual no hay manera de que Ventura la rompa tanto de... No. Si hubiera sido un Kavak que se quede, vos decís, uy, a lo mejor no le salió. Pero a Yudica, me parece, está firme. ¿Está firme? Sí, firme, firme. Bueno, veremos hasta cuándo dura esto. Ojalá que no sea mucho, ¿no? Porque todos necesitamos de Yudica en la televisión. Los argentinos, ¿no? En este caso. Duele verlo ahí. Sí, es como que sube la estima, ¿no? De todos. Cualquier cosa. No, no, eso me la estima. Sí, sí, yo me estimo más. No sé. Estimo a la gente, no importa. Yo no sé qué dijiste. Y bueno, no hay que frenar. Te juro que no lo entiendo. Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez se cayó por las escaleras en su casa. Sí. Y como manda Instagram, agarró y dijo, yo voy a ver las cámaras de seguridad, me fijo si aparece esta caída. ¿Tiene cámaras de seguridad adentro, filmando todo el tiempo, digamos? Sí. Que lo puede agarrar ese momento. Claro, entonces, bueno. Chato, vamos a ver esto, que esto es un posteo. No me rompí nada. Es un golazo. Golazo de media cancha. Es un golazo de media cancha si cae medio, si es graciosa la caída o aparatosa. Mirala. Si es un resbalón, no me sirve, ¿eh? A ver si le sirve. Ahí está, ¿eh? Uh, me re sirve. Hasta el descanso fue. Y chato, mirá. ¿Qué te pasó? Ay, amor, amor, ¿qué te pasó? Bien chato, ¿eh? Otra, otra, otra. Otra vez. A ver. Ay, ay, ay. ¡Tar, tar, 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 tar! Se puede haber roto todo. Sí, se puede haber roto un hueso. Sí. El encerado, me parece, que le jugó en contra, ¿no? Un piso de madera. Y para mí hay un taco alto o algo, ¿no? Sí. Ahí va. ¡Tac! ¡Tac, tac, tac, tac! Igual no cae bien con estilo. No sé qué pudo haber hecho mejor de lo que hizo. Me parece que el tema manos no estuvo a la altura. Las manos. Sí, de alguien así, tan atlética, ¿no? Tendría que haber frenado un toque más con las manos. Y hasta ahí puedo opinar. Si no, me baja mi estima. No se ve cuando se para, ¿no? Hasta ahí los dejan, claro. A ver. No, no se ve. ¡Tac, tac, tac! ¡Oh! ¡Uy, chato! Y bueno, cosas que pasan, cosas que disfrutamos todos por Instagram. Para eso se hizo esa red social. Y ahora, ahora él. ¿Quién? D-G-R. Nunca te vas a ir. Y no. ¿Estima plantas? ¿Cómo viene? Aburrido. Ah, pero sigue. Sí, sí, pero no me copa tanto. ¿Pero quién es? Daniel Gómez Rinaldi. Últimamente viene cumpliendo como un señorito, ¿eh? Sí. Cumpleaños alto, cumpleaños alto. ¿Quién cumplió años? ¿Quién estuvo con esa persona alguna vez? Y ahí la tenés a... Esto me gusta, esto me gusta. A Ali McGraw. Es una actriz reconocida. Yo la veo conocida, ¿no? A ver, más fotos tiene con Ali. Ah, y está a Ford Daniel. No, ¿y qué dicen? Best wishes always. ¡Uh! Le deseo lo mejor. Lo que pasa es que es una Ali McGraw que me parece que cuando ella era conocida tenía 20 años. No la agarra en el pico de su carrera, sino unos años después. Ah, ahí está. Love Story es esta película, ¿no? Esta es Canoel Ojo. Un clásico. Ah, agarraste. Un clásico. Un ancho de bastos. Ah, ¿y acá dónde está? Daniel. Esto que es dinastía. Y dinastía. Ahí está. En esa convención que tanto te dio de comer, Daniel, ¿eh? Ah, espectacular. Qué maravilla. Y hablando de maravilla, observar... A ver, para, para, ¿y qué tiene la Manuel? Ah, ¿qué tiene? Lleva unas revistas. La revista. Para mí en esa carpeta tiene una cantidad de fotos de todo esto, de Ángeles de Charlie, los recortes. Y le hace firmar a esta gente que está acostumbrada, ¿no? A este tipo de locos. Vamos con un salto. Por favor. ¿Eh? 4-6. 6. Uy, pero este, ¿ves que este está bien? Este está bien. Rodilla contra el culo, como indican los protocolos, ¿no? Sí, y lo que no vemos nunca es la rodilla, qué tan alto llega, digamos. Pero me parece que está en un nivel, casi llega a la parte de la panza del 6. Lo que pasa es que lo que tirás es buena. Bueno, podríamos armar... El tema de altitud también. Altitud, de acuerdo al 6, si alguna vez supera, ¿no? Ese 6, esa pancita. La parte interna de la panza del 6. ¿Cuándo lo superó? ¿Cuándo fue esta marca? Quizás hay algún programita que permite, ¿no? Ver exactamente los centímetros. ¿No hay una app? La app de Omar Rinaldi. Ahí está. Bueno, de Daniel a Omar Suárez, que fue el único que agarró y dijo, yo voy a Carlos Paz porque me fue bien la temporada y voy a por más en Semar Santa. Yo creo que está haciendo un laburo fuerte. Bueno, en este caso, para no tirar así porque sí, él te muestra la gente que lo fue a ver. Mirá. ¡Qué lindo! ¡Mirá las chicas acá delante! ¡Mi amor, ¿te gustó? ¡Sí! ¡Te amo! ¿Qué me tiró esta? ¡Una bombacha me tiró! ¡Mirá la chabón! ¡Me tiró una bombacha! ¡La grabaste! ¡Sí! ¡También pita! ¡Hablalo! ¡Ah, mi amor! ¡Victoria sí, Crenusa! ¡Bien! ¡Pero qué lindo! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi querido! Ahí se puede ver perfectamente, es la gran duda que tenía, ¿qué tipo de gente de ser humano va a ver a Omar? Lo digo bien, no digo mal. Sí, 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 las edades. Sí. Y ahí se ve, ¿no? Que capta a ese público y Omar provoca esto. Evidentemente es un sex symbol. Sí, obvio. Esto no está plantado, ¿no? Sí, le dieron la bombacha y José. Es la tía de Omar. Bueno, primera fila, bueno. ¡Muy bien! Sí, sí. Muy bien esto que hace. Lo logró Omar, ¿eh? Bueno, tenemos que ir, ¿qué hay? ¿Tanda y media? ¿O podemos ir a una canción? Dale. ¿Te parece? Sí, claro. Pará, pará, dame tiempo. Dame tiempo porque esto tiene que ver con, y para que la presente bien. Lo que sí es obligatorio es asegurarse que cuando salgan, primero con el separador. Pero ya está todo apuesto, la canción. Ah, listo. Yo tengo el separador y atrás va la canción derecha. Ahí va. Yo creo que el mejor programa de la televisión argentina hoy en día es Los Mamones. Jay. Sí. Jay Mamón que... La verdad que no lo vi nunca, pero mucha gente me ha comentado que lo ve, que le gusta. Un poco ves porque sacás de ahí los pimpones. Sí, pero por él le sé que en algún momento pasan al living a tocar con el piano, no lo vi. Y ahí despliega talento. Después vi que tiene unas paletas en algún momento, juegan con unas paletas con algo. Pero él acompaña perfectamente, o sea, está capacitado, Jay, para hacer lo que hace. Y encima ayer le cae un invitado que la rompe toda. Que los planes decís, uy, ¿cómo está Alcides? Sí. Que confundió a Mili con Lili. Eso da una bronca. Y decís, bueno, por ahí está flojo de acá. Está gaga, gaga, ¿cómo puede confundir Mili con Lili? Pero no, estaba impecable. Tira magia, tira fantasía, así que tenemos tres cortes del programa. Comencemos por este, mirá. Mirá la que cuenta. ¿Es verdad que pegás en la heladera los moños de todos los regalos que recibís? Así es. Me da un aplauso. Pero fíjame loco, por favor. Es una vieja costumbre que tengo. Sí. De cada regalo que recibo, no importa el tamaño, ni cómo ni cuánto, el moñito sí va pegado a la heladera, no sé cuánto, habrá, queda poco lugar ya. Claro. Claro, tenemos la foto, a ver si le ponés la foto que acerta de la heladera de Alcides. Ah, bueno. ¿Hacés terapia o no? Es excelente, nunca lo vi en mi vida. Qué buena idea, ¿no? Yo nunca lo vi en mi vida tampoco. Me llamó la atención, imaginaba más moños igual, te soy sincero. Lo que pasa es que hay que ver la heladera, la parte de abajo... Tiene 60 años de carrera. Pero pará, por ahí tiene un freezer y también tiene moños, o era solo esa heladera. Era solo esa heladera. Pero pará, en general, cuando vos le das un regalo, esos deben ser regalos de cumpleaños, porque el regalo del fan, no sé si tiene moño. Ah, el regalo del fan no, está bien. Claro, claro. El peluche que le tiran, no tiene moño. Claro, ese no, está bien, entonces sí. Y aparte... Es original. Contribuye con la ecología, no tira el moño. Sí. El moño es muy llamativo. Yo si voy a una casa y tiene la heladera con estos moños, ya hay tema de conversación. Sí. Después me voy, digo, bueno, gracias, no quiero estar con vos. Mientras me estoy pidiendo un auto, le pregunto. Pero también, de alguna manera, pone a todos los regalos a la misma altura. Sí. Porque a lo mejor uno es un auto y otro un par de medias, y están todos igual ahí, los moños. ¿Hay algún moño que se destaque? Que vos veas y te... Y a mí hay uno amarillo que está a contramano que me está volviendo, me vuelve loco. ¿A contramano qué querés decir con eso? A ver. Ah, sí, el amarillo que está horizontal. Entonces en vertical y dice, yo horizontal. Sí, es verdad. Yo rompo todo, soy rupturista. Y debe ser medio obsesivo de estos moños, él. Como si se mueve uno un poquito, va y lo ajusta. Tiene una mujer que le va a ayudar a la casa a limpiar, ponele. Y él llega y dice, ¿dónde está el moño de Violeta? Ah, claro. Y tipo, no sé, a la mujer se le cayó. Y la echa. No, es un escándalo. Me robó el moño de Violeta, hija de puta. Es un infierno lo que la hace vivir. Y si cerrás muy fuerte la heladera, por ahí un moño puede caer también, ¿no? No, no podés cerrar fuerte. ¿Estás loco vos? Pero bueno, la cabeza de Alcides que tira esta. No se usa el cote. Se usa solo en el frente, me parece. No entra a jugar el cote. A ver, ¿se puede ver la foto otra vez? No, y no. ¿Ves? Ahí no se ve. El cote no se está usando. No hay nada en el cote. Es verdad. Sí, sí, sí. No hay nada que sobrese. Oye, pará, ese no es el cote. Ah, ese es el cote. No se usa la... La frente. No se usa el frente. Muchas dudas. No está la heladera completa. Ay, ay, ay. Por ahí en algún lado, porque esto Jay lo levanta a algún lado, podamos tener heladera. ¿La heladera completa? Sí, por ahí patas ahí lo busca, veremos. Si hay un dios en el cielo. Anda buscando patas y tenés tiempo ahora, ¿eh? Tenés tiempo. Después pasó a cantar y ahí empieza a tirar... ¿Cómo funciona eso? Bueno, Jay Mamón... ¿Cantan libremente, digamos? No, tiene varios temas clásicos, aparte de los temas de Alcides. Pero en este caso Alcides mete versiones libres y tira esta magia. Mirá. Me encanta, me encanta cuando los... No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa. Están todos vacunados. Jay está tarde, Jay está tarde. Está todo vacunado, dijo. De morir de ser, no me quieren vacunar a mí. Es genial. Lo vacunaron a Ricky. Vacúnenlo, Alcides, por favor. Porque se arreguí, porque no Alcides. Ahora vamos. Muy bueno. Que ahí la tira más amablemente que te acordás, Pagani dice... Loco, vacúnenme, hijos de puta. Igual no creo que lo vacunen por esto. Ahí estaba improvisando Alcides. Sí. Totalmente. Sí, porque después se queda a mitad de camino y dice, estoy a punto de morir de ser. Voy a haber metido otra cosa. Pero el tema es que él vio por tele cómo vacunaban al otro bailantero. No, claro. Es el petizo. Lo que pasa es que ahí entra a jugar el tema provincia. No, y el tema edad. Tiene 69. ¿Quién? No es tan viejo. ¿Alcides? Sí. No, no. ¿Lo googleé? No. Sí. No puede ser. Tiene 69 muy mal llevados. Entonces sí. Muy mal llevados. Entonces sí. Pero entra a jugar eso quizás. No, está bien. Lo que pasa es que yo digo, si él está en... Él vive en provincia. Está bien. Pero ¿cuántos famosos hay en provincia? Ah, ok. Es un montón. Pero Alcides es negra, negra de mi vida, Kicillof. No, eso sí. Ya mismo. Aparte Kicillof está viendo esto. Digo por el más importante de provincia. Al toque levanta un teléfono y dice, ya, métanle triple dosis, métanle la Pfizer. Escuchen lo que está cantando Alcides. Todas. Vacúnenme, vacúnenme ya. Claro. Pero bueno, no lo han vacunado todavía. Nadie se hizo eco. Me copa eso de ponerle todas. Sí. Para estar seguro. Todos los países vos tenés. Vos tenés la India, la China, la Rusa, la de Oxford. Hasta las que están a prueba, las que tienen 100%. Hacés un quilombo en el organismo este cristiano. La queda. Pero bueno. Pero bueno, la queda bien con botas puestas. Claro. Y después cantó Violeta. Bien. Obviamente todos esperábamos esto porque canta a capela. Acá no hay playback. Ah, está bien. ¿Cómo está la voz de Alcides? Sorprendete. Mira cómo se me nega, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascadera. La S es fundamental. Su pasito me está envenenando y se pierde la noche. Marta con la S. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir Dios. No la de que sí. Pero impecable, impecable. Impecable. Te lo digo yo. Eres Violeta. Y se lleva mi corazón. ¡Ah! Tomá, te miro como diciendo. Yo creo que esa mirada es, ¿viste que estoy vigente? No, aparte es una persona que toda su vida sedujo con esos faroles. Sí, claro. Entonces hizo Tim. Tomá, canción más farol, enamorate de mí. Voy bajando el tempo. Así que increíble lo de Alcides. Que no sé si va a conseguir algo después esta nota, si repercute en que lo inviten a shows personales. Yo imagino que debe haber sido furor en redes esto. Sí. Pero hay que ver si se queda ahí o no. Ahora sí, nos metemos en el Mundial, que no descansa en Pascua, por supuesto. En el día de ayer, en esta copa, que es la copa Raúl Mayola, toda la semana con Mayola, que dijo, dale tranca que entra nena, le dijo una de sus dirigidas. Es divino, acá tiene para poner cosas en estado de fascinación por una malla metálica. Está bien. ¿Cómo la rompe Davide con este nuevo formato? Opina, mete chistes. Todos los días dice algo lindo. 3.5, no es finalista. Me parece que es muy fácil ganarle. Ya no. Veamos si se ubica en la final Vicky Cipolli Takis. Ah, no es Vicky. No, Rosa Vicky, no tenés Rosa Vicky. ¿No lo quisieron hacer o sí? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Más melos? Llegaron los amigos de Aljim, salud. Hola, muchas gracias. ¿Y me van a hacer la prueba de anticuerpos? Es muy fácil. En 15 minutos me pinchan el dedito y... Uy, brilla eso, ¿viste? Sí, tiene un diamante ahí. Ah, un diamante, claro. Llegaron los amigos de Aljim. ¿Ahí? Ah, ¿se cortó? No, hasta que le pinchas. Sí, me lo pincharon. Todo seguido. Ah, porque... Es la segunda. ¿Y cómo es el estudio? Lo separó. Ah, me... Voy a ponerlo todo. Ahí está. Anticuerpos. Bueno, estamos haciendo el estudio de anticuerpos para COVID. Así que muchas gracias a la gente. Aljim, salud. Aljim, salud. Muy profesionales y es súper importante. Es eso. Ese detalle está bueno porque no sé si le sumo o le resta. Tengo esa duda. Le suma al señor Aljim que estaba ahí. Y el chabón estaba pendiente del chivo. Me importa un huevo si tenés anticuerpos o no. Aljim, salud. Si no lo hacía bien, esa sangre no iba a ningún tubo ensayo. Exactamente. Es un chivo de los momentos que se viven. Es poco, pero te muestra el procedimiento. Te muestra, pero no se ve ella. Tenés razón. Tres puntos. Yo le pongo cuatro, pero... Hoy hay dos competidores nada más. Bueno. Y tenemos a Claudio Rico. ¿Claudio Rico? Sí. ¿Te hace un chiste? ¿Qué te hace, Claudio? Un chiste. Con limitación. No, mirá. Todos chiveando estas cosas. ¿Dentista? No. ¿Hisopado? ¿Hisopado? Qué buena la máscara que tiene este cristiano. Pero no entiendo igual esto. ¿Qué cosa? ¿Por qué se isopa si no es necesario isoparse? Si es necesario isoparse, ¿por qué hace un chivo? Espectacular. No. Semedit. Vení, isoparte. Cuídate. Cuídate a los demás. Cuídate a los tuyos. Semedit. En 20 minutos tenés el resultado. Me encantó. Es, mírame. Es espectacular. Para vos, de nuevo, fijate que apenas le sacan el coso, dice, espectacular. Sí. O sea, no sintió dolor o quizás sí, pero no quiere mostrar dolor. Mirá, mirá esto, ¿no? A mí me isoparon y no te da dolor, pero quedás así, tipo, quedás tipo. Pero él no, porque quizás, mirá. Espectacular. A veces hace un toco así con los ojos y acomoda al instante. Vení, isoparte. Cuídate. Me gusta mucho lo artístico de la media cara. Y el otro tenés el resultado. Oh, no. Y el chabón atrás. Y el otro es el tic. Sí. De la media cara. Sí, sí, de verdad. Pero no se filma entero. Se filma solamente de la narina que le estuvieron isopando. No, Claudio se tuvo que isopar, me parece, por el positivo de Kavak. Trabaja en el mismo programa. Y no se lo cubre, lo sacía. ¿Qué está haciendo un chivo con esto? ¿No lo manda el canal? ¿Qué hace un chivo? Evidentemente no. Evidentemente no. Sí. Eso me copa. Está bien. Bueno, esto es un 6.50 o un 7. Para mí es un 7. Es un 6.50. A ver. 7. Ah, no, 7. 7, 7, 7. Ese, el astronauta que hace así, porque se da vuelta diciendo, es Claudio. Acabo de isopar, Claudio. Pero se da vuelta justo, como si estuviera guionado y no está guionado. Que cuando está terminando de decirlo, lo hace a ese track. 7.50. 8. 8.50. 7.50. Me planto en 7.50. Está bien, me parece 7.50 bien. Bien, bien. Ahora sí, algo se había filtrado de este pequeño chiquito. ¿Qué hizo? Sabandija. Sabandijis. Bebé subrogado. Son todos sabandijos acá. Bueno, acá está el video perfecto, ¿no? En cuanto a generar ternura. ¿Simpatía y ternura? ¿Qué es? Bayliss más Mirko. Bayliss. Bayliss, la verdad. Lo otro es otra cosa. No, pero para mí Mirko le puso ese nombre. Marley para hacer un chivito con el video. Por el color. El color también es parecido. Claro, se la jugó. Pero no cerró. Nunca logró cerrar. Y le quedó. Pero fijate esta interacción que es fantástica. A mí me encantó. Juega con el pibe, Bayliss. Ahí está. Eso, jugale. Eso. Mirá lo que haces. Juega ahí, juega ahí. Juega ahí, juega ahí, juega ahí. Todo es una gran foto. Uh, Bayliss. Uh, Bayliss. Eso. Qué perro ideal. Y bien Marley que deja que el perro lo chupe. Lo chupetea todo, sí. Sí, sí, sí. Qué pulga, Bayliss. Ya un canje con antipulga. Y se deja hacer, Bayliss también, ¿eh? Y ese perro es para eso. Sí, le agarró la pata. Le agarró la pata, Bayliss. Mirá. Eh. Mordisquea. Ah, y mordisquea, pero... Mordisquea como se tiene que mordisquear a un nene. Es increíble. Excelente. Increíble. Esto tuvo miles de likes. Claro. Fue TT. Salió en la CNN, en todos lados. Así está bien. En cadena nacional tiene que salir de esto. Lo que no salió en todos lados, pero sí salió en Uruguay. Y de ahí traigo los cortes. Sí. Un canal uruguayo, un programa uruguayo. Porque es una noticia que incluye a Patricio Jiménez, el hermano de Susana. Que está viviendo allá. Que está viviendo allá. Y que ya lo habíamos visto enfurecido con real. Es un hombre que se calienta. Sí, pero todo el mundo se calienta y no mete tanto miedo como a mí me metió Patricio Jiménez con su tono tranquilo y el guasón. Todo me daba como que... ¡Ay, ya! Y si le tocan a rumba, se pudre todo. Viene rumba. Trabajás de esto. No. La perra. La perra. Sí, la perra. Pedí perdón a la gente. Perdón. Perdón. Ahí está. Bueno, ¿qué pasó? Él mismo te lo cuenta en una story caliente. Hizo esta story. Estamos en otro canal como la gente. Y acá, agradecido a mis amigos. Que todos, todos. Nos fuimos a la mierda cuando no aceptaron a rumba. Te vas a la mierda que parió, hijo de mierda de la balanza. Acá no me dejan entrar con rumba. ¿Y el niño se llama? ¿Cómo se llama usted? Alberto. Alberto. No me dejan entrar con rumba. Fenómeno. Bien, Alberto. ¿Y pero? Este es el boliche divino de Maldonado. Con Rucke, ¿verdad? Ni bola le da el otro. Sigue, sigue, ¿no? Estoy agradecido a los chicos porque íbamos a ir a un lugar que no conocíamos. Nos recomendaron mediocre, evidentemente. Menos amigos. Estoy agradecido a todos ellos, a todos ellos, porque donde no dejaron entrar a rumba, se van a la mierda. Porque son mediocres. Ese tipo de género no existe más en el mundo. ¿Cómo? Sí, ahí estaba. Existe. Eh, qué raro, ahí sigue esto, a ver. No. No. Ah, qué raro el análisis, ¿no? El justificativo. Donde no deja de entrar a rumba, son mediocres. No existe más eso en el mundo. Bueno, igual se entiende el concepto como diciendo, bueno, todos son pet friendly. Pero igual está bien. En un restaurante, en el lugar de adentro. Depende de cómo sea el restaurante, no me parece ni mal que te dejen entrar, ni que no te dejen. No, no, no. Totalmente fuera el lugar, el escrache. Total. Si vos te querés ir porque querés estar con tu perro, está bueno y agradecer a tus amigos. El escrache y cualquier cosa. No, y viene el... Viene Alberto. Viene Alberto, sí, sí, sí. Y al principio dice, hijos de puta, es un sacado. Claro, porque el motivo no da para eso, de paso le tocan a rumba. No, con rumbita no hay. Y después, en este canal uruguayo que se hizo eco de la noticia, lo llaman a Pato Jiménez, lo sacan al aire, hace un descargo, escúchalo. Y las palabras fueron, si sacan a este perro ya de acá. Entonces, yo en ese momento digo, chicos, yo me tomo un ciego hoy, entonces me dicen, no, 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 nos vamos todos. Y en ese segundo que duró, nos vamos todos, me dice, voy a sacar a este perro ya de acá. Bueno, al menos que tiene. El error mío fue subir a Andrés, me enojo, porque no me gusta transmitir enojo, pero sí, bueno, lo hice y qué sé yo, pero bueno. Ah, ahí está eso. Bajó un cambio. Los modos del otro. Me pasa que igual, fuiste de cero a cien en nada, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Patricio Jiménez. Es Patricio Jiménez, no termina acá esta historia. ¿Cómo no? No, porque en ese grupo de periodistas, hubo un panelista uruguayo que le hace una gran pregunta. ¿Importen a este periodista para Argentina? Patricio, sabemos de tu amor por los animales, de tu amor por Rumba en especial. Lo tengo mucho. Y los perros, como todo, perro, gato y demás, son muy sensibles, ¿no? A todas estas cosas. ¿Cómo se lo tomó ella? No sé si me lo preguntó en serio. Totalmente, totalmente, totalmente. Se interesan, se deprimen. Esas cosas, esa falta de respeto lo perciben ellos. Y a mí me da mucha impotencia, me da mucha impotencia porque ellos, ellos entienden todo lo que le digo, pero todo. Todo, todo, todo. Seguramente todo, entienden todo. Esa que murió por la... Maneja cuatro mil palabras. Hace un año, y somos uno, que no nos hemos separado más, estamos todo el tiempo juntos, se humanizó mucho, y cuando siente eso, se siente mal. Se siente, como si a vos te dijeras, como el racismo, es una cosa parecida. Todos locos. Me encanta porque cuando el periodista abre una puerta rara, al principio Jiménez dice, me estás jodiendo, ¿no? Y después se tira de cabeza, no es que se mete tranca. Claro, abre el paraguas, pero después, bueno, voy a esplayarme, porque yo pienso que es así. Mi parro me entiende absolutamente todo, dice, primero. Evidentemente, y rumba seguramente que por adentro lo reputeó Antonio. Sí, claro. Pero cómo puede ser, 2022. Racista. Racista, hijoputa. Bueno, para finalizar, vamos con un posteo de Pascuas. Pocos posteos hemos mostrado, de hecho, el primero. Ah, pero debe haber huevos dando vueltas. Sí, este de Ventura, el huevo de Ventura. No. Ah, dice Feliz. Mirá la cara. No merece ese huevo, Ventura. No. Lo que pasa es que ese huevo se lo mandan a Yudica, y como Yudica está aislado. Ah, por eso estaba tan caliente cuando arrancó el programa. Exacto. Y Ventura, con una sonrisa, oreja a oreja, dice, mirá el huevo que me llevo para seguir alimentando esta super panza. Aparte, para mí, Yudica no compró huevos. Nunca compró huevos porque dice, no, voy y me llevo mil del programa, y ahora no tiene. Y en la casa lo terminan con garojete. Ese huevo es un problema. Porque ese huevo, hoy no se come en un día, por ahí Ventura lo hace, pero queda en la heladera, y toda la noche tenés chocolate para comer. Ah, pero es un lindo problema. Es un lindo problema. Para la salud, no sé si tanto. ¿Y qué viene ahí adentro? Y ahí, están metiendo mucho peluche últimamente. Ah, peluche. Sí, no sé, pero la cara de Ventura. Esa es alegría genuina. Sí, sí, como que se hubiese ganado 3 millones de dólares, pero no, se lleva algo mejor, ¿no? Igual ese huevo debe estar picante, ¿no? De precio. No, no sé cuánto puede salir algo así. Sí, sí, sí. Bueno. 30 lucas. Lane de imagen para cerrar. Y queda la posibilidad de ganarse un kilo de helado de cremolati. Ah, con todo lo que han mandado. A ver. Sí, pancita, tengo dos laburos. Vos conducís y vendés gírgolas. Zapi, de verdad. Sí, pero sí, dos tienen, en realidad. La caída era un truco para TikTok, que nos salió mal, pelas. Tangue. Dice, hola, soy la tanga con COVID. De nada, chicas. Qué raro eso. ¿Tengo que decir algo? Vacúnen a Alzi ya. Y denle una sabín de llapa. Y denle una más, claro. Embaladísimo. Uy, ¿cómo pegó ese muchacho? A ver, ¿qué dice? Estuvo muy bien el improvisador, pelas. Saludos. Merezco estatua, pelas. Sí, estatua de él, estatua. ¿A vos te parece? A ver, ¿qué viene ahí? Uy, qué lindo. No sé si es Eckhart, pero bueno. No, si es Eckhart, no. No quiero dar más nada de Eckhart. No, obvio. Nunca más. Mirá, es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Y es el ganador. Pará. Este país se joda. Zafa porque tiene el improvisador. Ah, dice Uribe. Ahí el Uribe, ahí está. Matature Uribe. Tanta fachi se me cae el muñeco siempre. Ah, picaresco. Picaresco. Este es el que, a lo mejor seré el oyente que dijo que maneja esto, ¿te acordás de que hablamos hoy? Ah, puede ser. Sí, 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 sí. Uy, salto de nada. Dos metros. ¿Y qué está saltando? Perdón, ahí. Es una colchoneta, ¿no? Sí, salto de nada. Ah, listo, 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 listo. El código, lo descubrí, esa cara interna. No, el que le daba la bocha. El que le daba la bocha en el programa de Hermida. Ah, oh. Habemos un candidato, ¿no? Este me gusta, eh. En general, mis regalos no tienen moño, Lili. Este también es bueno, ¿eh? Este es lindo, sí. ¿A quién elijo? ¿Panzo o Lili? A Loli, siempre Jay. Ah. Está bueno. Tengo menos ritmo que Mayola, dice. Ah, porque bailaba Jules atrás. Aprendí a bajar el tempo después de ver cómo lo hace el improvisado. Ah, claro, cierra igual. Sí, sí. A mis nietos siempre les cuento que tuve el honor de conocer a Gómez, el hombre de los saltos. Dice la actriz. Por supuesto. De McGraw. Vacunen al Cides. Hashtag. Mueno de ganas de terminar en la heladera de Alcides. Es el final ideal para un moño. Uy, uy, uy. Claro. Pelados me tiran el moño. ¿Qué me tiran el moño? La cinta del moño. Los próximos juegos en la TV. Del 1 al 10. ¿En qué número estoy pensando? ¿Nueve? No, cuatro, perdiste. Es bueno este también. Es lindo, sí, porque grafica en realidad. En los pelados hay un dibujante con trazo de oro y pluma de diamante. Si estás aburrido y no podés pensar, yo te recomiendo el arte de Fabián Salazar. Felices Pascuas peladas. Peladas como los huevos. Ni plata para los confites. Ahí hablamos en forma de huevo. Listo, ¿no? Gracias, Fabián. Espectacular. ¿Cuál te gustó? Estaba la heladera de Alcides, estaba el moño que quería hacer. El moño era bueno, pero había uno intermedio. Que los pase. A ver, anda pasando. Podés pasar rápido los memes, no los stickers. Los stickers. Sí. Siguiente, a ver. Este estaba bien. Este estaba bien. Este no. Este no. Este no. 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 Este no. Ah, el que había roto. Este, el código. Este me gustó. Este del código a mí me gustó. Lo descubrí. Por lo oscuro del personaje que haya sido meme y que gane. Sí. Ganaste vos. Ahora nos comunicamos. Te ganaste un kilo de helado de cremolati. Muy bien. Hasta mañana. Chau.